Sí, muy contento de la renovación. Son ya 13 años los que llevo en el Valencia y seguir siendo parte del primer equipo y del Valencia es un orgullo para mí. El apoyo que siempre he recibido del Valencia, de las personas que trabajan aquí y la confianza que me han transmitido, ha sido una de las formas que me ha hecho renovar. Cuando llegué mi ilusión y mi felicidad era llegar a ser parte del primer equipo porque los veía en la televisión y es lo que quería ser. Lo veía muy lejano pero también a la vez un poco cercano porque ya estaba en el Valencia. Ha tenido que llover mucho y ha tenido que pasar muchas cosas para hoy en día estar aquí y estoy muy contento, la verdad. Poco a poco me he sentido más a gusto, más partícipe dentro del equipo y siempre cuando entreno suelo mejorar para que cuando tenga la oportunidad estar lo mejor preparado posible. Es un debut la verdad que muy esperado. Tenía muchas ganas de jugar y de formar parte un poco más del equipo y de intentar ayudarlos y la verdad que muy feliz, un sueño cumplido. En el momento que estás jugando te evades un poco de todo lo de fuera pero cuando sales y ha acabado el partido sí que tu familia ves que está feliz y tal y eso hace que tú también mires atrás y digas me ha costado mucho llegar hasta aquí y tengo que pelear hasta el final para intentar ser el portero de Valencia. Empezamos de cero, es un año nuevo, con mucha ilusión y muchas ganas de hacer retos, de cumplir retos y siempre al 100%. Yo al final también vengo de la academia y sé cuando suben y tal que pueden estar un poco más nerviosos, siempre intentamos ayudarlos y que den su mejor versión que si suben es porque tienen cualidad y la calidad para estar ahí. Empezamos con muchas ganas y vamos a hacer todo lo posible para volver al Valencia donde se merecen.